Con alegría, con entusiasmo, volver al Consejo después de 14 años, Pedro, a hacer lo que nos gusta, a ser representante de una comunidad que está pidiendo cambios en la política barranqueña y por eso estamos acá. ¿Llega usted a ser una mayoría en este Consejo en este momento? ¿Cómo se ha comportado esa llegada suya al Consejo en relación con estas dificultades que había, el cuoro y demás? El Consejo de Barranca Bermeja, como todos los consejos, se maneja por mayorías, Pedro, y tú lo has dicho, pero hoy, con mi llegada, hoy primera vez en la sesión, donde tuvimos el privilegio también de aprobar el acuerdo municipal que le otorga beneficios económicos a los ediles de Barranca Bermeja, que desde aquí le mando un saludo, se comportó hoy con una votación de 12 corporados que votaron este proyecto de acuerdo. Habíamos tenido, como tú lo dices, un problema de quórum, pero ya lo solucionamos y la llegada mía al Consejo, lo que queremos hacer, Pedro, verdaderamente es fortalecer las políticas del alcalde y en ese sentido y en esa dirección vamos a girar nuestra trayectoria acá en el Consejo. Gracias. 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 Gracias.